Water B-Ball hace que los derrochones de agua dejen de hacerlo. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Es fácil perder la noción de cuánto tiempo tardará en ducharse, especialmente cuando está a 10 grados y lo único que lo despertó de la cama fue la visión de una cascada de agua humeante. Bueno, Water B-Ball está aquí para sacarte de tus caminos derrochadores. El pequeño dispositivo redondo monitorea el agua que baja por el desagüe. Registra la longitud de su primera ducha, Water B-Ball, y la usa como punto de referencia. Luego indica mediante una serie de semáforos que parpadean suavemente cuando necesitas salir de la ducha. Green te dice que comiences a ducharte. Ámbar significa que estás a la mitad. Y rojo significa que debes prepararte para desafiar el aire helado. De todos modos, cada vez que te duchas, Water B-Ball reduce automáticamente el tiempo de baño por una fracción, lo que te ayuda a ahorrar agua y con suerte dinero. Paul Chrisman, director de la firma de diseño del Reino Unido, Prisman Good, tuvo la idea de Water B-Ball en el letrero de un baño del hotel, alentando a los huéspedes a usar el agua con moderación. La batería durará de 4 a 6 meses con uso promedio y no se puede reutilizar, pero Water B-Ball se puede romper una vez que se haya lavado y los plásticos y componentes electrónicos se hayan separado y reciclado. El gadget cuesta alrededor de $15,000.